El Hotel Huerto del Cura de Elche fue el escenario elegido por la Sociedad Valenciana de Reumatología para celebrar su primer evento presencial desde que comenzara la pandemia en 2020. Se trata del XXIV Congreso de la Entidad en el que se dieron a conocer los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumatológicas. Precisamente en la prevención y tratamiento, enfermería tiene un papel fundamental. Es como un complemento de lo que es el tratamiento médico. Como enfermera nos basamos en esos tratamientos no farmacológicos, hacemos un enfoque biosocial al paciente y, sobre todo, profundizamos mucho en lo que es la educación terapéutica, el cuidado, el autocuidado, la autoeficacia, en fin, e intentamos empoderar al paciente para que participe en todas las decisiones y de la evolución de su enfermedad, aportándole el máximo de formación y de medios para que, bueno, pues se sienta lo mejor posible. Es un enfermo crónico que viene, que a lo largo de toda su vida va a estar yendo a nuestros servicios y verdaderamente los cuidados que necesita a nivel enfermero son grandes y variados. Creo que tenemos un papel importante ahí de coordinador en el servicio, con otros servicios del hospital que ellos van a utilizar y nosotros somos un poco como la estructura que ellos utilizan, la persona que utilizan para relacionarse con otros servicios como hospital de día, digestivo, dermatología. Es una pieza más que tenemos que tener adosada a nuestros servicios de reumatología en nuestros hospitales. Adopta ese papel de empático, de empatizar con el paciente, ver qué problemas a veces sociales o paralelos pueda tener y luego está en el control de determinadas patologías para la administración de determinados fármacos, que no hace falta que lo administremos nosotros, si la enfermería puede educar al paciente en determinados hábitos saludables para determinadas enfermedades como la artrosis, la osteoporosis, incluso la artritis y la administración de estos medicamentos que a veces son un poquito complejos al principio, pero hay que explicárselos al paciente. Se trataron temas como la osteoporosis, artrosis o la artritis reumatoide, entre muchas otras patologías en diferentes mesas, simposios y charlas en las cuales la profesión enfermera fue protagonista. Hemos tenido que aprender mucho para llegar hasta aquí y ser capaces de tratar al paciente con una enfermedad tan prevalente como es la artrosis, porque es una enfermedad crónica que aparte no es que hay como mucho tratamiento farmacológico que se pueda curar. Entonces pensamos que este abordaje terapéutico que hacemos las enfermeras le puede ayudar a motivarse y a mejorar su salud. A nosotros no vamos a diagnosticar, no vamos a hacer un pronóstico de la enfermedad, lo que vamos a explicarles es qué hacer, además del tratamiento que te ha aportado el médico, cómo lo tienes que tomar, la importancia que tiene el que lo tome sí o sí y luego hábitos de alimentación, de ejercicio, de vida saludable, de no hábitos tóxicos, o sea, insistirle mucho en la importancia que tienen estos pacientes, como en muchos otros, pero en el paciente crónico es fundamental y en estos pacientes con patología tan compleja mucho más. En el Congreso de este año se han compartido conocimientos y experiencias sobre una novedad, sobre cómo ha afectado la COVID-19 y el confinamiento a los pacientes con enfermedades reumatológicas. Ha aparecido una serie de patologías nuevas que no conocíamos y algunas de ellas han empeorado, sobre todo las de tipo fibromialgico, síndrome de fatiga crónica, y luego también determinados pacientes que afrontan determinadas enfermedades graves, tipo autoinmune, el confinamiento le ha causado una sensación también de malestar, puesto que no existen enfermedades sino enfermos y cada enfermo afronta su patología de una forma diferente. Por eso no es un ordenador quien manda el tratamiento, hay que ser empático con el paciente y hay que ver las todas sus consideraciones sociales, económicas y laborales para afrontar una enfermedad. Corregir malos hábitos, explicar la enfermedad, consolidar el tratamiento y su eficacia y reportar la información necesaria al especialista en concreto, son las tareas fundamentales del trabajo de la profesional de la salud, pero la entrega y la necesidad de seguir mejorando la vida de sus pacientes es lo que convierte a la enfermera en una pieza imprescindible en el servicio de reumatología.